Hay torres que dan a la bala Tiene mi caipa regalada Y tiene luces de cristal Cuando la luna se pone Reflejándose en el mar Ya voy a la sal Ya voy a la mar Ya estoy en el país Y no voy a vivir más Tiriti tram 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 Que si yo fuera los remos Ay tu cuerpo fuera Tiriti tram 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 ¡Vamos! 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 Ay, si tú esperas que te llame No tengas mori apagado Ay, que por esa misma mañana, que ya con otra yo me he enfadado Dime dónde te metes, cariño mío, que siempre y cuando llego Tú ya te has ido, tú ya te has ido, madre, tú ya te has ido Que me tienes de vuelta ahí, loco perdido, loco perdido Y hay pueblos de la tierra mía, que blanco bonito son Pueblos de la tierra mía, porque en mí ya más que el sol Ahí en tu vida me anda, Lucía Le, 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 le Lo que me dio a mi el otro día, yo un marileru de calle Ay, que me dijo el otro día que había visto una sirena sobre una roca, estaba tendida. Ay, que había visto una sirena sobre una roca, estaba tendida. Cantares de la sirena, yo no los quiero porque se vuelven locos los marineros. Los marineros, mira, los marineros. Cantares de la sirena y con los que muero, con los que muero. Que no sabe quién me conoce, que nadie más se calla. Que no sabe quién me conoce, que yo de tres, que no debiera. Cantares de la sirena y con los que muero, con los que muero, con los que muero, con los que muero. Que no se teraz diera y que yo te quiero tal roca, con los que muero.